Se viene ahora Hernán Darío Burbano, mano a mano con Acosta, ahí está Burbano Da una mano en Marca Roa, juega Cuellar, Andrés Pérez De reojo, Omar Sebastián Pérez, de Pérez a Pérez Cuellar, por el medio está Vizca Isacú, el centro al área, Centurión que no se complica Mesa, Héctor Acosta, otra vez Francisco Mesa Acosta, va y viene, limpia el camino ahora con Anchico Lo apuran a Julián, no se complica la vida, ahora sí Vizca Isacú que la tiene, juega al medio, para Andrés Pérez, tiene espacio, se voltea Le pega o no le pega, jugó hacia Burbano, habilita a Lizarazo, es el primero, está ¡Gol! 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 Del Deportivo Cali en contra Roa, cuando apuraba Lizarazo ¡1 a 0! Y se termina metiendo la pelota en el sector en donde habíamos marcado que podía llegar a sufrir Santa Fe en el arranque del partido, sobre el lateral derecho, con Bernal que ahora estaba mucho más establecido defensivamente hablando, pero lo sorprendió Lizarazo, ganándole a la espalda, a un Bernal que estaba muy cerrado, no hubo relevo porque, si no está el lateral, ¿quién debía marcar ahí? Y quizá el mediocampista sobre el sector derecho, no tiene marca Rodas, tampoco la tiene Galván Rey que estaba relevándolo a Rodas y por ese sector Lizarazo hizo daño el centro y Juan Daniel Roa que estaba retornando para dar una mano en defensa, termina batiendo a su propia valla, ha sido un rato largo que no llegaba... Centro, pasadito para Copete, rebote para el jugador Mesa, puede venir el empate, el centro pasadito al frontal del área, chica llegará Juan Guillermo, ahí está por el empate Santa Fe, arriba está... ¡Gol! 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 ¡Gol de Independiente Santa Fe, Sergio Galván Rey se veía venir 1 a 1! Bueno, increíble lo de Sergio Galván Rey, para eso están los goleadores, ¿no? Siempre está allí, qué mal marca Deportivo Cali, bastó que le generen una situación para que Galván Rey, perfectamente habilitado, defina de esta manera, sin controlar la pelota, está donde tienen que estar los goleadores, primero, obstaculizando al zaguero, para poder despejar de mejor manera, y luego para definir, dos intervenciones puntuales en la acción que terminan poniéndole el sello al partido, como 7 días atrás, en el momento más propicio para que Deportivo Cali asegure su clasificación, lo encuentra la igualdad, el equipo visitante, ahora arranca un nuevo partido, por ahora hay penales queridos Jotas, aunque hay mucho poder. El grito para apoyar a Leandro Castellanos. Toma la pelota Omar Sebastián Pérez. Se enloquece el estadio olímpico Pascual Guerrero. El grito para apoyar a Leandro Castellanos. Atento Castellanos. Pérez, con toda la calma, es el primer tiro penalti que va a cobrar Santa Fe. Toma Carrera Pérez. Toma Carrera Pérez. Tiro, tiro. El de Independiente Santa Fe Omar Pérez. 1 a 0. Con mucha precisión, eh. Porque Castellanos leyó perfecto hacia dónde iba el remate, que lo iba a cruzar el diestro jugador argentino, pero miren dónde entra la pelota. Es prácticamente inatajable. Mucho mérito para el que ejecuta. Abajo, a la derecha. Y ahora se viene Andrés Pérez. De Pérez a Pérez. El ex millonario, ex Quilmes, ex San Lorenzo. A la carga. A la carga Andrés Pérez. Atento Camilo Vargas. Pensará Camilo. Le dirá mentalmente Andrés Pérez. Será tu noche o la mía. Toma Carrera Andrés. Viene la orden de Roldán. Toma Carrera Andrés. Toma Carrera. Tiro, tiro. ¡Cállate deportivo! Cali. Andrés Pérez. 1 a 1. Y los Pérez cruzan el remate. Y los Pérez le pegan abajo y a la derecha del arquero. Mucho más relajado para Andrés que para Omar. Porque en esta oportunidad el arquero fue hacia el otro palo. Más pegado al palo aún, eh. Que el de Omar. Este remate de Andrés. Miren dónde entra. Si el arquero elegía ese palo también iba a ser inatajable. Hasta aquí le están pegando muy bien. Y los Pérez. Vemos qué pasa con Roa. Ahora viene Roa que... Arrancó mal la noche. Tuvo el infortunio del autogol. Tuvo un buen partido, eh. El número 5 se fue asentando en el medio. Tiene la gran oportunidad de la revancha Roa. El segundo cobro para Independiente Santa Fe. Por ahora 1 a 1. Poca carrera me parece que elige el número 5. Ahí está Roa. Por el segundo cobro del equipo cardenal. Atento castellanos. Viene la orden de Roldán. Toma carrera. Roa. Roa. Gol de Independiente Santa Fe. 2 a 1. Otro que cruza el remate. Esta vez el arquero elige el otro palo. Con mucha tranquilidad Roa. Ya tiene Roa, Juan Pablo. Juan Daniel Roa, jugador de Independiente Santa Fe. Tiene en estos momentos 19 años. Con cuánta experiencia parece haberse parado, eh. Hay que patear un penal hacia los 19 años. Aquí en Colombia decimos, el que peca y reza empata. Pecó, rezó y empató. Roa. Es cierto. Cuánta experiencia en el que va a cobrar Gonzalo Martínez. Atento Camilo Vargas. Por la consagración Camilo. La orden de Roldán. Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo. Gol. Cali Deportivo Cali. 2 a 2. Parecía por cómo estaba parado que le iba a romper el arco Gonzalo Martínez. Cuánto desahogo en el experimentado lateral derecho. Parecía que le iba a dar fuerte. Qué bien la magosa. Sabés que el arquero Camilo Vargas estaba muy pendiente del lenguaje corporal de Gonzalo Martínez. Parecía que le iba a pegar allá recto arriba. Le dio abajo. Cruzó el remate. Todos han cruzado el remate hasta aquí. Ahora viene Alejandro Bernal por el tercer cobro de Independiente Santa Fe. Esto está 2 a 2. Ningún error para ninguno. Viene Bernal. 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 Gol de Independiente Santa Fe. 3 a 2. Marca perfecta para el equipo cardenal. Casi calcados los 5 remates hasta aquí las ejecuciones. Los 5 fueron goles de los 2 equipos. Otra vez abajo a la derecha del arquero. Como le había pegado el pegado Pérez. Muy parecido a lo que hizo Arroa. Casi calcados los 3 penales de Santa Fe. Se comen las uñas los hinchas del Deportivo Cali. Los hinchas de Independiente Santa Fe. Cuánta tensión hay en el estadio Jotas. El tercer cobro para el equipo Vallecaucano. Será para Amaya. Atento Camilo. Hubo poco este. Entró hace un ratito. Amaya. Por el tercero. Amaya. 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 Gol del Deportivo Cali. Por poquito lo ataja Camilo. 3 a 3. Qué sufrimiento. Cómo sufren los hinchas del Deportivo Cali. La pelota que primero va impulsada sin mucha potencia. El arquero adivina el palo y se pasa. Se pasa el arquero. No le pone la mano a tiempo cuando la pone tarde. 3 a 3. Quizá el penal más sufrido de la serie hasta aquí Jotas. Ahora vamos por el cuarto turno. Vibrante definición de la Copa Bristol Suramericana por Fox Sports. En el Olímpico Pascual Guerrero. Todo igual. Vamos por el cuarto turno. Juan Guillermo Vélez. Atento Leandro Castellanos. Vélez. 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 Gol de Independiente. Santa Fe. 4 a 3. Otra vez. Adivinó el palo. Leandro Castellanos. Pero Vélez fue el primero que eligió levantar el remate. Todos le habían pegado abajo. Vélez le pega a media altura. Dicen que si no lleva precisión el remate a media altura es lo más fácil para el arquero. Porque le va a la altura del cuerpo. Pero miren dónde entra esa pelota. Qué bien le pegó Vélez. Sin tanta potencia. Con una precisión llamativa. Se están ejecutando hasta aquí todos los penales. El cachorro. Vélez. Vélez Alcázar. Camilo Vargas. Atento. El cachorro. El cachorro. El cachorro. El cachorro. El cachorro es Perón. También un remate cruzado. Pero el cachorro que no había tenido. De una noche precisa. No tuvo un buen partido como en la ida. Pero tiene mucha experiencia. Le pega muy bien a la pelota. Mucha liberación. Hay mucha presión. En cada uno de los penales. Se viene la definición. El mano a mano a partir de ahora. El último turno por ahora. Será para Julián Anchico. Un independiente de Santa Fe. Leandro Castellano le dice. Será tu noche o la mía. Bien la orden de Roldán. Anchico. 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 Gol de independiente. Santa Fe. Marca perfecta. Y ahora es momento psicológico para el calle. Y ahora hay que estar en el lugar de Gabriel Fernández. En esa caminata interminable. Que emprendió el número 10 argentino. Otro que elige no cruzar el remate. Julián Anchico. Otro que no había tenido un gran partido como en la ida. Pero le quedó con mucha experiencia. Para esta última ejecución. Los jugadores de Santa Fe se arrodillan todos. Sin excepción. Si falla Gabriel Fernández. Independiente Santa Fe juega la próxima semana en Brasil. Ahí está el Gabi Fernández. Con el perfil zurdo. Camilo Vargas con la oportunidad para consagrarse. El Gabi para que siga en carrera. El Gabi. 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 Y el Gabi. A partir de aquí. Vas a ver el resultado de la ejecución anterior. Acosta. Ahora es uno contra uno y uno. Acosta. 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 Gol. Independiente. Santa Fe. Seis cobrados. Seis anotados. Y otro momento psicológico que tendrá que superar el Cali. La presión que va a tener que soportar cada uno de los jugadores deportivos Cali. Si los de Santa Fe no erran, ¿no? Va Hernán Burbano en este momento. Muy bien. Burbano entonces. Arrancó bien el partido. Luego se fue quedando el número 11. Qué momento este para Hernán Darío Burbano. Toda la responsabilidad. Y qué oportunidad para Camilo Vargas. Ahí está Hernán Darío. Burbano. 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 Lo votó. Lo votó. Lo votó. Lo votó. Clasificó Independiente Santa Fe. Clasifica Independiente Santa Fe. Está en la siguiente fase de la Copa Tristan Sudamericana. Acaba de ganarle al Deportivo Cali por penales. Qué definición, amigo mío. Y bueno, la presión. Tanta efectividad. Tanta precisión a la hora de los remates. Y esta definición que termina favoreciendo al equipo que mejor había arrancado la llave. Que más había sufrido aquel empate en la ida. Que más sufrió el partido de hoy. Y que por el gol de ese hombre que aquí vemos tomándose su muslo derecho, Sergio Galván Rey. Había logrado emparejar una serie que parecía que se le escapaba. Sin embargo, los penales, que yo creo que no son una lotería. Que cada vez se trabajan más. Que es más importante tener precisión en los ejecutores. Terminan definiendo a serie muy pareja en favor de la visita. ¿Le parece que vayamos con la figura? Pero por favor. A ver, yo voy a quedarme por la importancia que ha tenido en el partido. Me voy a quedar con un jugador de Santa Fe. Sergio Galván Rey, el autor del gol. El de siempre, el inagotable Sergio Alejandro Galván Rey. Juan Pablo. Estamos con también. Vamos a buscarle. Vamos con Sergio Galván Rey. Muy bien. Muy bien. Presentamos la figura, le parece, tras el auspicio. Seguir en la entrevista con el goleador de Santa Fe de Bogotá. El jugador del partido es presentado por Nissan. Shift the way you move. Muchas gracias.